Twins Culiacán presenta En mi corazón y en tuyo Miren la maleta afrimonada, todo arriba, esta todo, seguro, porque vamos saliendo de con los guachos, nos bajaron, cuantas ferias nos bajaron, los bajaron 1.5 pesos, y si miren, ahí va un guacho allí caminando, mi raza miren, nomas para que vean como masca la iguana, ahí va el guachón, agua compa, agua, agua, es todo mi raza de salud para toda la gente de aquí, de Nogales, Sonora, cual Nogales, que es aquí, no, o sea que vamos para Nogales, no, vamos para Nogales, para la gente de Caborca, la gente de Caborca, ya pasamos el primero, le voy a hablar al coche chiquito, le diga a Quintero, a ver donde está el hijo de suyo, no tiene altavoces esa madre, no, para la otra, cuando vengamos para México, que nos manden discos, porque hacen el pan, por eso nos mandando a la segunda revisión, llegaste a la revisión de los guachos, eh, donde está la revisión, cuando sale, está la revisión de los guachos, como una hora, en una hora, dile que no vayan fumando mota, ni nada, porque, no, 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 no fumando mota, wey, porque, ahí te van a bajar la greña, digo, eh, te van a dar otro balazo en la otra pata, no, no hay pedo, wey, ahí me lo guardas, apenas vamos a pasar la revisión, wey, apenas nos soltaron los otros, aquí te voy a esperar en Santana, no, aquí te voy a esperar en Santana, pero no han llegado las revisiones de los guachos, o si? no han llegado todavía? ay bueno, mi raza, aquí, por lo menos el Ergar, o sea que, el Ergar, Quintero, y el Ferch, el Tuberos, se vinieron aparte, vinieron con los, con el compa Saúl, y el compa Juan, que vienen a Nueva York, a filmarles a madre de narcocultura, o comentarse pa' la verga, y ellos se quedaron ahí, porque van pa'l DF, y nosotros venimos pa' atrás, ay, cabro, yo, mi raza, aquí, su compa Jaime de Bucana, de Culiacán, aquí andamos a altar, aquí en Sonora, con mis coches, aquí, arriba en las puces, wey, aquí andamos al Panepure y Guolema, pa' que vean, aquí estamos, ahí está Loxo, ahí está, Sonoyita, y, en Curbotá, más pa' allá, cabor, mi raza, aquí andamos al 100, saludos pa' el compa Mauricio, ahí andamos al millón, andamos al 100, ahí con la gente, aquí andamos al 100, aquí con la gente, aquí con la raza, aquí, nosotros somos gente, somos gente para la gente, de la raza pa' la raza, de arriba a la boca, salido, bueno, pa' allá, para toda la gente de caborca, allá en Los Ángeles, todos, que nos están mirando ahorita aquí, no hay pedo, aquí estamos en el altar al Chicago, veníamos necesitados y caímos, veníamos necesitados, mira, compa Golfo, este, I'm sorry, ah, aquí no hay farmacia, como en Los Ángeles, y, tuvemos que venir de, de emergencia, y aquí mi compa lo, 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 lo atendieron al 100, en el millón, a ver, me duele la pala, me duele la pala, y como la rola, con cuernos de chivo, con cuernos de chivo, a ver, espérate, un, dos, tres, con cuernos de chivo, y bazooka en la nuca, volando cabezas, a quien se atraviesa, como sanitario, los toques, no te adontó, y va a matar, es todo viejo, y arriba sonora viejo, y arriba sonora, y arriba sonora, vamos, Bucanas, de Culiacán, que vamos a andar, para que nos vean, cierro, con cuernos de chivo, y bazooka en la nuca, volando cabezas, al que se atraviesa, somos sanguinarios, locos, bien hondeados, nos gusta matar,